Hola, hola a todos, soy Chavidarnos y hoy estamos haciendo ya la última parte de la especial Ya tomo por el culo, vamos a grabar todos si podemos Ya está, oye, ya tomo por culo Hombre, yo quiero un trozo del pastel, aquí esto es el partner, tío Voy a grabar un cacho, aunque sean, ¿qué? 10, 15 minutos Yo quiero un trozo de Francia Yo quiero un trozo de tu madre Rusia ocupa las capitales europeas, no le falta Madrid La muerte no se lo veo Chavid, Roma es mía, joderos hijos de Pup Chavid, tienes que ser capaz Dios, pobre Portugal, que nadie le declara la guerra, pero como es mi aliado se mete a todas Pobre tío Chavid, ¿qué? ¿Has visto la paz? Sí, venga, te doy, tomo por culo ¿Te rento o no te rento? No, no me rento No, a ti, a ti España no hay agua ¿Me perdonas? Son todo montañas Ya, toma por culo, tío Se comerá una montaña, tírate el piso Así que... Ay... Bueno, pero ahí todo el dinero Tírate el piso, España Ahora, ahora te lo hago a Cepa, tío, yo quiero lucharla Chavid, ¿me perdonas? No, no te perdono, tío O sea, me ha parecido muy feo que le hayas dado París a... Pero que quien me lo ha pedido el de coña y ha aceptado pensando que sería alguna mierda No, no, que... Que muy feo, muy feo Ha sido muy feo Bueno, el ejército español ya ha caído Sí, sí, tú por un helado te bajas los pantalones Pero si te he dado todo mi dinero Nada, nada Eh, italiano, acéptalo, por favor, que en Milán ya sabemos todos de quién es Italia también está siendo repartida, no me han dicho Pero tío, italiano, por qué aceptas Habéis roto internet Nos hemos pasado el juego, eh, nos hemos pasado el juego, tío Oye, mirad de quién es París, eh, Xavi Oye, que sí, sí, sí Es española ocupada por Hitler Ah, el Hitler Española ocupada por Hitler, que... Bueno, a ver, ¿quemos? Contra España El imperialismo que tiene la guerra De la cristiandad Constantinopla también Dios Otomano, acéptalo, por Dios, que esto... No, 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 no Si aceptas eso... Primero aceptas lo mío y después aceptas eso, ¿vale? ¿Cómo, cómo? No Primero se acepta lo mío, lo siento, Arce Eh, si acepto lo tuyo, ¿qué pasa? Pues... no sé Eh, Otomano tiene que aceptar lo tuyo Por favor, acéptalo Sí, sí, luego acepto Acéptalo, por favor, por favor Primero tienes que... Por favor, por favor Cuando vamos a terminar, acepto Mira, si me pasas los fuertes Te lo doy ¿Qué? Espérate, si estos fuertes son impenetables Menos 91, menos 70, menos 56 Tú que me vas a invadir, hombre Arce, me estoy comiendo 50k de abelde por tu culpa Bueno, a ver, España es imbatible Destroza a todos los países Pero que flipao Chica, si te ganamos En este MP me ha cuesta tomar París, tío Ahí tomar París, tomar... Eh, Madrid Arce, cabrón Devuelve Madrid y París Arce Cabrón Devuelve París y Madrid Oye, es que no rima ¿Te puedes callar? Jajaja Si andas ¡Me te calles! Hombre... Tú al final llevamos 4 horas de MP Sí Yo me voy a tener que tirar Ya, ya, pero antes de que os vayáis Por los lones tenéis que hacer esto, tío Mira, no te pido Toledo Pero te pido Conquilando No, hombre, que no Oye, Arce ¿Puedes ser rico, Jumia? Es que no se haya rendido, en serio Pues es que... España es imbatible Es que aún tengo una última operación que hacer En serio, vas a ser tan perro, tío Es que es un puto perro Es un puto aceleroso Que asco, invadirle anda a Otomano Sí, sí, es lo que estamos haciendo todos Estáis intentando Estáis intentando invadirme Qué asco de persona, eh No digáis cosas que no estéis... Ahí asqueroso, tío David, créame la guerra, que te voy a dar dinero ¿Y por qué no me lo das normal? Me ha encantado como peor, rústia ¿Por qué no? Temos deudas, tío Me mola que estáis... ¿Quién va a caer? Sí, señor Ya caí el Budapé Ahora va a caer Viena Bueno, y mientras sigo colonizando balas Oye, lo tomo no estoy invadiendo a hostia Tío, me está cayendo ventas que me quitan 50 mil... 50 hilo... Qué cabrones, me habéis cerrado en... Pues es así, chaval Me habéis cerrado en el Nuevo Mundo, qué cabrones Pues me voy a colar Arce, ríndete, no tienes nada que hacer Sí, hombre, que sí Yo sigo Ánimo Fabrián, tagando, haciéndose a batalla Arce, cabrón Devuelve París y Madrid Y si no rima me da igual Porque te voy a joder los oídos Arce, cabrón Devuelve París Nooo No, no puedo pedir París Creo que... Ah, pringos Ah, espera que... Está sufriendo un poquito Pero un poquito Bueno, no pasa nada, me voy porque... Ah, no, no puedo irme Oh, mierda Como coño me está ganando O tiene 7 de... Porque soy Dios Tiene 7 de volar a la Austria, tío Yo no sé Austria qué ideas he cogido Pero la verdad es que tenía una disciplina muy decente, eh A ver, la disciplina decente era la mía 135 Hombre, la tuya era buenísima, la de Austria era decente y la del resto era de puta mierda Esa... Esa... Sí La... 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 Lucia Strong 7 de moral, madre mía Tiene más moral que yo, creo Sí... Tiene más que yo Tengo más moral que el Alcoyano Yo tengo 6 Tengo más moral que el Alcoyano Hostia, pero... Es que ni siquiera eres defensor de la fe O sea... Me van a salir unos desastres a la que lo pienso Hace si quieres risas, acepta esa paz No, tío, es que yo también le estoy diciendo Si quieres risas, acepta esa paz Venga No... Jo... Es que me está ganando ¡Qué horror, por favor! Si puede ser ¿Dónde es la paz, tío? ¡No! ¡Qué cojones! ¡Qué buque va! Sí, cabrita, tío Es que me está ganando, tío Está tosida, eh ¿Qué tal se gestiona el Imperio, Arce? Nada, 266 videos de extensión Arce, si quieres risas, aguanta el Chavi ¿Eh? No te va a aceptar, paz ¿Por qué no? Es por las risas, tío A ver, tú, tú, tómame Tú, tómame Tú, tómame Una vez más Tómame, tómame Madre mía Entonces, ¿aceptas que no puedes vencer al Imperio Español? No, no lo acepto Porque si tuviese tiempo Sí que te invadiría Bueno, bueno, a ver Que... Pero como no hay tiempo Me jodo ¡Libera, Cataluña! ¡Hijo puta! ¡Libera, Cataluña! Vale, no te voy a pedir Madrid, ¿vale? No te voy a pedir Madrid Si te pido otra cosa, ¿lo aceptarías? ¡Libera, ahí está! En el momento que estoy con una operación muy delicada, ¿vale? Es muy simple lo que te voy a pedir La hostia, la arma Vamos Mira, eh, la das Yo... No sé tú Arce, si aceptas esa paz Espúame Si aceptas esa paz Le doy a Austria su paz Y a ti te doy Constantinopla No, yo quiero que tú me des Constantinopla Pues eso te la doy luego Pues tienes que aceptar esta paz Tú dame la antes Mira, si me la das ahora Yo luego si eso le doy Te tiro guerra a agresión Te tiro guerra a agresión No, acepta tú la mía Tírale guerra, tírale guerra Tírale guerra Que se joda Vamos a mandar A España a la edad media Acepta la mía y luego te tiro guerra Y te doy Constantinopla Estoy en operaciones Por favor Ya, a Austria le digo los Balcanes Estoy en operaciones No sé que estás jodiendo, Austria Que estará, que estará No hay por culo flota prusiana O sea, sí ¿Qué? Ah, bueno, me da igual ¿Qué es eso, Arce? ¿Cómo qué? ¿Qué es eso? Tienes que hacer un nuevo ejercito, eh Piendo un nuevo stack Así por la cara Dale, dale Dale, dale Dale calor Dale, fino, fino Fino, fino, fino Pero Arce, ¿la sanidad se vendió o se defiende? ¿La? La sanidad La sanidad, bueno, a ver Zeta Bueno Zeta Han salido 200 millones de particularistas En Holanda también En Holanda también Hostia, hostia Mira, mira, mira Otomanos contra los prusianos Prusianos contra españoles Españoles contra franceses Franceses contra otros Otros otomanos van a morir En Arce Yo estoy tranquilo, la verdad Vale, Arce Me resigno a atacarte Bueno Meryn está siendo asediada por tropas españolas Así que espero que El prusiano se rinda Porque es que no tiene nada que hacer Evidentemente A ver cuánto tarda Hemos puesto Su capital Si te gano yo ese asedio Si te lo gano yo Madre mía Me das Si te lo liberas Cataluña A ver, es imposible que lo asedie Porque no tengo tropas Pero Ya Zaurian Zaurian Zaurian, ¿me aceptas esta paz? Zaurian Me aceptas Me liberas Cataluña A ver, que paz Mira, solo quiero esto Luego te hago yo que era Garicción Y te doy los Balcanes Vale Que no Madre mía Madre mía, más rebeldes Oye, porque no te puedo liberar Cataluña Me cago en todo el mundo Bueno, libero esto Libéralo Que me invadas Es que no puedo No te puedo invadir Porque no tengo tiempo Pues nada, no te doy los Balcanes No, porque Yo lo único que quiero es España es imbatible España una grande y libre Es así Madre mía En la siguiente MP te petola Así Te has tenido que rendir, ¿verdad? Ay, los pursianos Los pursianos No, no, es que van a ser 100k de rebeldes Tampoco quiero que el país explote Tiro para atrás mis tropis Y vale Tampoco quiero que el país explote Tampoco quiero que el país explote Vamos a camarnos España Esta, hombre Yo, yo nada Esta palita no se puede consentir Esta paliza al turco Que no es normal, tío Es que mira la batalla Es que no es normal Y lo mejor es que estoy sin más power Pues ya sabes que te toca Invade Austria Es que Austria está invadiendo Toma Vamos Está violando Con 40k Espera que vienen 120k más Toma Se podría decir que España está complicada Está pasando unos Breves instantes Yo no digo nada Oye, el ejército Tiene unos pocos rebeldes Pero bueno Nada ¿Qué ha pasado con el ejército que estaba asediando? Yo, yo no Oh Separatistas de Francia Han salido en París, chaval Separatistas de Francia Con un Hostia, será Todo el mundo está con unos rebeldes No, pero los míos son buenos Si, mira Mira a Francia Mira a París Ala, el otro El otro El otro El otro tonto nabo 350k de rebeldes Solamente en la zona del Mediterráneo Bueno, a ver No nos alteremos No nos alteremos Que España explota El pueblo Ha decidido Tomar su propio rumbo Y ha decidido Que lo mejor es que España no exista Yo, pues Como democracia No me voy a ocupar Mi libertad No aceptas esta oferta Aceptas esta oferta Y luego te digo yo Los Balcanes Te hago, está guay Te hago, está guay Lo sabes Toma Tío, pero esto que es Otomano, toma Acéptame, hombre Madre mía, que horror Que horror Carpatia Bueno ¿Cuándo acabamos esto? Tira, tira Tira un poco más Tira un poco más Venga, va Yo hasta Yo hasta que no libere Cataluña Tira un poco más ¿En dónde? En los Pirineos ¿Qué? Sí, he sido yo Constantinopla Española Y Jerusalén Madre mía, que desastre Bueno, pues vamos a echar la gran batalla naval ¿No? ¿O qué? Es verdad Uní la tierra contra Holanda En el mar Contra España Contra España No, yo Lo que voy a hacer ahí Pues nada Yo estoy acumulando barcos En Londres Financiando el francés Hasta el último momento Ahí, ahí, ahí Sí, señor Sí, señor Así me gusta Oye ¿Os podéis creer Que sigo ganando Bancarrota? ¿Estás bancarrota? Vamos a atacarte Bancarrota rusa Yo no sé vosotros Pero yo sigo ganando dinero Falta de dinero ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se come? Porque estoy en guerra con Lara No entiendo Hay tantas cosas en esta vida Que no se entienden Chicos, yo me tengo que ir ya Te pierdas el final Ah, me vas a pedir paz o no Para darte lo que querían los Balcanes Mira, tirar todo Espera Te decido Nada Déjalo encima de la mesa Y luego leo Todo esto rebelde No te puedo ofrecer tributo No te puedo ofrecer pasta Bueno, Xavi Estoy poniendo asedio Tus ¿Tú qué? ¿Tú qué? Perdona Ataca a París, capullo Ataca a París Que hay los separatistas franceses Ataca a París Y yo a este estoy Las cadenas de Urgel O sea, tú mismo No, 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 no Eso no me lo pidas ¿Pero qué cadenas de Urgel? No Yo te estoy asediendo Tus territorios Vale, pues te pido el otro Fraction Venga, no pares, coño Cabrón Que sí, que te vayas No, no, no Tira, tira Vete, vete Vamos a pegarnos más París Vale, despidete Pues déjale a este Osteo en el que pita par Primero Tú Bueno, chao Un placer de haber jugado con todos Y a ver si repetimos Cuando empecemos el curso Ok Disca Pero bueno Cuando esto de MTS Acabe de salir Yo creo que la otra Ya habrá empezado, ¿no? Así que así Quizás Dale, quiero A ver, ¿cuántos? ¿Qué quieres? Pero una cosa En verano O sea, subir más vídeos De la MP, tío Claro, en verano Se subirá esto ¿Cómo no? Claro, claro Oye, pero ¿Vais a hacer otra MP? Sí ¿Cuándo? No hay ni idea Sí, claro No, pero a ver Hacemos otra MP ¿Cuándo empiece el curso? Ah, en verano En verano, creo Verano no creo, tío No, no, en verano Yo desde luego no contéis ¿En el septiembre Organizamos una nueva MP o qué? Yo No quiero decir nada Pero Francia No se ha ido a la mierda La diferencia de España, ¿eh? Aceptame la paz No, no, no Sí, sí ¿Por qué no te deja? Porque me he equivocado de Wargoal Nomás Nomás ¿Has hecho humillación? No No, la alemán Por el román Intervención Pues entonces Dame paz Y me vives a tirar guerra Te dio paz Oye, Benje Te declaro la guerra Y me aceptas esa paz No puedo declarar la guerra Por agencia No, no, pero te la declaro yo Me aceptarás esa paz Dije que iba a llegar hasta el Báltico Ah, no puedo Tengo demasiada Ah, no, entonces que jodes Entonces no te declaro la guerra ¿Tengo demasiada qué? Que tengo demasiada inestabilidad Bueno, no sé Tío, como no mola Pensaba que ibas a ser guay Venga Arce, que esto es perdida Arce, ha sido de Arte Constantinopla Ha sido de Arte Constantinopla Y me ha bajado El dinero que tiene el nodo Ha bajado a 10 bucados A ver qué has hecho Yo no he hecho nada Ese es tu problema Que no haces nada Perdona, pero el nodo tenía 60 bucados De valor Mis rebeldes luchan entre ellos Entonces no tengo por qué preocuparse Se matarán entre ellos Y desaparecerán, ¿verdad? Tome tu cregencia ¿Quién se ha ido? Creo que ha hecho Voy a llegar una cosa A ver Otro mano Si te declaro la guerra Tienes que hacer una cosa Que es la paz Bueno, atacó montaña La última batalla contra Xavi No Entonces primero me das el Báltico Luego me tiras otra guerra Y libero Polonia Vamos, Valente Tírate Tírate Si te gano la batalla Me das lo que te pido No me das, cabrón Si te gano la batalla Tienes que seguir Te quedas sin guerra, cabrón Y si te gano Bueno, va Arte, dame paz Que te voy a dar paz Que te voy a dar paz Tú ahora me das bien Oye, pues aún así Los tercios españoles Iban a volver a salir Victoriosos en Nada, nada En las montañas Nada, nada No inventes No inventes No inventes Los franceses son superiores Bueno, queréis ganar ya la puta batalla Cabrones Xavi, como fase superior Que imperialismo Venga, toma por culo ¿Qué batalla? La batalla de las cadenas Se llamaba Bueno, a ver Se me va a liberar medio país Pero si sigo conquistando Más de lo que se me libera Entonces no pasa nada ¿No? Venga Has sido retratado Acepto lo que te he enviado No, Italia Entonces, Aurea No he puesto a atacar No, Italia Adiós, Italia No, no, no Austria Te has metido Con quien no debías No hay huevos A conectar y verar cosas Te has metido Con quien no debías No te va a dar paz Ande van Ande van los particularistas Atacándome a mí En montaña Estamos locos Aún queda Oye ¿Os podéis creer Que voy a pedir Mi primera deuda? Joder Os lo juro, eh Lo estoy grabando Seria Pierdo 80 años Pero no pasa nada Xavi, mi Xavi La paz que te voy a dar Es por los Loles A ver Espera Que tengo que volver En el fomático Bulgaria Palakia Albania Moldavia Madre, tío ¿Qué es esto? Dios, otomano Se derrumba Alón Dios Esos son los Balcanes Soñados, eh Mza Que horror de Mza Túnez El color más feo Tiene Grecia Por Dios Dame esto Javi, por favor Hazlo Hazlo Hazlo, Javi Eh, no Eh, España anuncia Que se exilia En sus colonias Porque Bien Primera Joder Acuérdate El evento ese El ARAX De Satering Que no te la hacedo Coño Que no Que hicimos lo mismo Que me la vengas a quitar Payaso Y ahora me voy a por Barcelona Barcelona Que buena es Si todos estos campesinos Se pusieran a defender España Tendríamos toda Europa Pero no, tienen que ser chusmas Es que de verdad Hostia Haces da miedo Oiga, ahora ¿Dónde estás enviando las 8? Bueno, cuando lo dejamos Que ya son las 8, tío Ya me ha caído Ah, yo Espera que libere Espera que libere Vale, pues No, pero va Acéptame esto, Arce No seas cabrón No, no, no Si te estoy ganando la guerra ¿Qué dices? Un normal Pero si te estoy ganando Dame la paz blanca Que quiero liberar mis ricas provincias No, no, Xavi Tengo más territorio que tú Payaso Arce, tío Ya tengo territorio Está en Rusia Te pires Arce, cabrón Dame la paz Give me peace Parece que hay gente Me pide paz Pero Tío, que solo quiero acabar la guerra Palacio Galicia Pero me vais a quedar con las ganas Tío, a ver Que solo quiero liberar mi país Entedito No, no, no Oye, que me dicen Que en la zona de Niza y tal Hay rebelde ricos No me se hagas así de cabrón Tío, Arce Ya ha llegado todo No sé, tú sí verás mi O sea, yo no sé cómo A ver A ver, a ver Piensa antes de hablar Anda Que te... Tío, Arce Solo dame la paz blanca Ya está Oye, pues aún sobrevivo Me pone aquí que aún quedan 40 meses Hasta que se empieza a independizar Independizar la gente Así que Solo dame la paz blanca Arce, tío No, que no ¿Por qué no? Mira, yo te doy una paz No te voy a dar de la vida Pues bueno Si Arce no quiere darme paz blanca Yo no voy a liberar ningún país mío Podéis ver el canal si queréis No Yo por mi lado Maldito Otra vez, guerra, en serio ¿Has liberado todo el mundo? Hostios, es que... Espera que haga foto Puedo pedirlo Puedo pedirlo Venga Se ha derrumbado Yo no puedo liberar Porque el capullo de Arce no me deja No es por nada Arce, pero me estoy acercando, ¿eh? ¿Qué te vas a acercar? Mira, mira, mira ¿Cómo me estoy acercando? Payaso Arce, mira Te voy a dar una cosa Te voy a dar una pasta, ¿vale? Te voy a dar una pasta ¿Tú te crees que vas a pasar Entre todos esos rebeldes? Y tanto Disimuladamente Yo si quieres te doy un poquito de pasta Un poco de cash Hacemos la paz Oye, le voy a hacer una coalición a Austria, por favor No, 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 no te voy a dar nada Pues en todo este queda sin paz Y sin poder independizar a nadie Está bueno, me da igual Mi país está jodido como el tuyo Yo no puedo hacer una coalición Porque tengo una tregua, macho Tengo tregua con tu Cristo 53 cash que sacan entre silencia y... ¡Poder mía! Gracias a usted 11 cash tengo En mi vida había tenido tanto dinero Fíjate Están gorditas Esta foto La foto que estoy sacando De todos los rebeldes La subiré a luego al... Pos este trate 2 Claro que siempre le saca Ahí, a tope Venga Yo estoy en el canal ya Arce, eres un cabrón, eh Así de simple Ay, que no puedo más, ¿o qué? No, no, no A ver, si me das Berlín Tú tienes... No, Berlín, no Pero si quieres Yo te doy dinero No, 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 para No, no, Berlín, Berlín Que sirve Berlín ahora Pues Berlín no te lo doy Te quedaste ahí Te lo orgullo Por los loles Pues vale, pues Berlín Pues mira, no libero nada Me quedo todo contentis ¡Po, que tengo Viena! Y acá El Otomano ha llegado a Viena Me voy a accidentalizar Sí, espérate Pero, o sea, Orián, tío No me pidas esto Pídeme Grecia Guerra en el canal Venga, te pido a Grecia Guerra Guerra Pasa por Serbia, todo eso Y Grecia Guerra Uhhh Darme alianza Que quiero ver las batallas nobles Guerra Uhhh Vaya paliza le están metiendo Veo ahí una No, es modo ahí De esa provincia Esa Holanda Esa Holanda Esa Holanda G Esa Holanda Marianza Esa Holanda Que cae en el G G, quiero Hay que tener en cuenta Que la flota inglesa Quiere destrozar 50 galeones portugueses Pero lo único que harás Es joder temas sobre el país Lo único que harás Es que se indice más rápido Estás jodiendo a ti mismo Chomitados No, 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 no Tantas ganas de joder Sí, claro Tengo un fruta con 60 de transporte Ah, toma Por culo Que no voy a aceptar esto, español Olvídate Yo acepto la paz blanca Mira, por culo Ya me ha dado la paz blanca Holanda, tío, que fuerte Perdió contra los particularistas asquerosos De Arce Bueno, yo te voy a espalmar De la paz blanca El caso es que los españoles Están en vuelta a ganar, ¿no? Es verdad Sí o no Sí, es cierto Eran 100, eh Contra 40, o sea Yo creo que ahí A cambio de Murcia, España Conflictos internos en Prusia A cambio de Murcia Sí Lara, por favor, declarame guerra No te voy a declarar en mi puta vida Solo de Murcia, bueno Londres o holandés Te doy Murcia, te doy Murcia Ni me había fijado, ¿sabes? Ya te la he enviado Ahí está Murcia Murcianicos Mira, Arce, si quieres te doy Roma Arce, dame Cataluña Ha aceptado, ¿no? Empezamos a... A... O sea, es arcista Iría en los Balcaños Si quieres esto, es lo único que te voy a dar No, no, pero a ver Roma y más cosas No, obviamente Solo Roma Entonces te vas a tener que esperar Me vas a tener que ver a Time Es que ahora quiero ¿Qué me vas a pedir? Y quiero Roma Las dos cosas Berlín y Roma ¿Qué? Bueno, ya está Ya lo dejamos, ¿no? Sí, vamos a dejarlo ya Roma y qué más Ay, Dios Ya está bien No, libera a Cataluña, cabrón Antes de acabar, va No seas arcista Coño, va, hombre Vale, a ver Ya está No puede liberar Cataluña por los rebeldes Hostia, es verdad Y además estoy en guerra Malditos rebeldes Cataluña Bueno, podrías aceptar los rebeldes No, son particularistas, ¿no? Bueno, no Malditos particularistas Ya nos piramos, ¿no? Bonita sesión, GG GG, getdrek No, yo también estoy grabando, eh Pero bueno, firme Lo mío es lo oficial, ¿vale? Es verdad, es verdad Bueno, pues Oye, arcista es que eres eso, tío Sí, tío Bueno, bueno, bueno Ahí va, no ¿Qué ha pasado? Lo peor Eh, luego alguien que me pase el save Que el... Mierda, le hago salir sin querer Ah, jodete Ahora entonces El que es el verdadero es el mío Ja, ja, pues mira Espero que os haya gustado Esta grandísima MP Ha habido momentos altos Momentos bajos Momentos chungos Momentos... No, 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 no Sí, es verdad Bueno, espero que os haya gustado No os preocupéis Habrá... Oye, hemos llegado a 1717 Yo creo que es un récord Es un récord 1717 Es una señal Bueno, espero que os haya gustado Esta flamante MP Ya sabéis, le podéis dar un like Que si os ha gustado Suscribíos al canal De todos los participantes No solamente de los que han subido De todo el mundo Aquí, paz y amor Y el plus pa'l salón Y muchas gracias Muchas gracias a Larax A Avenger A Saurian A Neverland A Clamsan, perdón A... Espérate un momento A Patitodo A Arce Grandísimo Arce No, no, a Lasset A Lasset A tu puta madre A Traxium Y no sé a quién me falta más No sé De Italia no te falta Ay, perdona, a Arthur Y a gran Arthur von Matterhorn Que ha defendido Italia Con estoicismo Y a todos los sustitutos Y a otros jugadores Que se han ido pasando Que no han sido Que en algún momento Ya han hecho presencia A los rebeldes Bueno, excepto Josega Que nos lo ha liado Josega no, eh A Josega no se lo agradece No, no, no A Josega le ponen Al por culo A sí mismo Que nos jodió Pero tú Ah, es que aún no has visto La vas a subir, ¿no? Esa Hostia, se ha muerto Se ha muerto Vale Pero es la troll, ¿no? Es la Vas a ponerle un título a otro Bueno, en fin Que lo dejamos ya Espero que os haya gustado Esta grandísima MP No os preocupéis Habrá más en el futuro Y nada más Un saludo a todos Nos vemos en la próxima Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego